El sistema de radio y bueno, nosotros queremos ponerlo en regla a través de este concurso. Nosotros hemos hecho ofrecimientos para abrir frecuencias en Río Cuarto, Villa María, San Francisco, La Falda, Santa Rosa de Calamuchita y Altagracia. Ahora vengo representando a la cooperativa SEMDO de la ciudad de Villa Valores con una radio sin fines de lucro, ese es el pliego que hemos presentado. Tienen mucha expectativa. Sí, es importante, sobre todo representando a las cooperativas ya que esta nueva ley de medios finalmente nos ha dado la posibilidad de legalizar los medios como corresponde. Interesados de 40 ciudades de diferentes regiones de la provincia pudieron presentarse hoy al primer llamado a concurso de AFSCA para la asignación de emisoras CFM. Las frecuencias en disputa son 189, de las cuales 115 son para radios comerciales y el resto para emisoras sin fines de lucro. Este es el primer concurso que se hace para asignar licencias de radio en 100 años de historia de la radiofonía de la provincia de Córdoba. Por eso nosotros estamos contentos y por eso decimos que esto es un hecho verdaderamente histórico. Los resultados se conocerán en tres semanas. Este es el primer paso en Córdoba de la aplicación de la nueva ley de medios. En un segundo paso se asignarán en otras regiones y también en Córdoba capital. La asignación de frecuencias a partir de ahora se hace por concurso. Acá se terminó hacer la asignación de frecuencias por actos de absoluta discrecionalidad. El hecho simbólico quizás más notorio de esa discrecionalidad fue cuando Menem en 1990 en un día le asignó Radio Mitre y Canal 13, o sea los dos medios de radio y televisión más grandes que existían en Argentina, a la empresa de diarios Clarín. Y empezó un proceso de concentración monopólica que deformó a la comunicación audiovisual en la Argentina. Bueno, eso se terminó en Argentina y un hecho claro y concreto práctico de que esto se terminó es este concurso que estamos realizando y un procedimiento administrativo absolutamente transparente y de igualdad de oportunidades para distribuir la asignación.